Sé lo que te estarás preguntando ¿Y qué? ¿Por qué sigues con la decoración de Navidad si ya no es Navidad? Para mí, sigue siendo Navidad ¿Vale? Y también me da pereza quitarlo Poneros cómodos, cogeros algo para comer, algo para beber Porque hoy seguimos con Five Nights at Freddy's Security Breach Voy a tener que seguir fingiendo como si no supiese nada de lo que va a pasar Bueno, pues entremos a la parte de los endoesqueletos Esta creo que es una de las partes más difíciles del juego, así que... Veamos si nos la podemos pasar Aquí nos encontramos con nuestro queridísimo amigo Hola Sí, la última vez me acerqué mucho a ti y me mataste Estos pelotudos, cuando te giras y no les ves, mira Se mueven Vale, ya no sé ni dónde tengo que ir OK, OK, OK Eh, 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 pelotudo Vale, me he girado por dos segundos OK, corre, corre Vale, y por ahora ahí solo había uno Oh, ¿me persigue el maldito Mini Music Man? Sí, ¿no? Oh, oh, corre, corre, corre Eh, pelotudo Mira, vete un poco a porre Porque si no, y ahí había solo uno Pero ahora vais a ver cuántos hay aquí Ok, uh, primero voy a coger este mensaje Nueva misión, consigo una insignia de seguridad De la oficina de almacén Ok, ya ni me acuerdo cuál era mi misión de antes Propiedad robada Informe de seguridad, de alguna manera alguien se ha colado en la vitrina de exposición De Rockstar Row y ha robado los prototipos Del juguete de cuerda Music Man Han destrozado la vitrina y hay cristales en el suelo Pero ni rastro del intruso, parece que no falta nada más No tengo ni idea de cómo han podido colarse en el edificio Y en las cámaras de seguridad no se ve nada ¿Qué voy a hacer ahora? Llamo a la policía e informo de la intrusión Vanessa, pues no sé, Vanessa Tú eres la guardia de seguridad No habrá sido tú y habrás borrado Lo que grabaron las cámaras de seguridad La verdad es que no me acuerdo de nada de esta parte Pero nada, vale, vamos a intentar que no nos mate Por favor, pelotudo, por favor Eh, hay un botón que le tengo que dar aquí Ay, vale, 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 lo veo, lo veo Porque ni está viniendo hacia mí, o sea, vale Si te quieres ir, vete, ¿sabes? Vale, creo que esta parte se puede hacer como un poco corriendo Yo solo voy a correr, yo solo voy a correr, yo solo voy a correr Dale, dale, dale ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Oh, mirad, mirad cómo vienen No, 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 tranquilo Ok, 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 corre, 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 corre Vale, creo que era por aquí Que bien que me lo sé un poco por encima, ¿eh? Porque si no... Ok, 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 ok Este todavía no está activado Porque se va a activar cuando le dé a este regalo Pero voy a activarlo Y se va a activar este y voy a tener que correr Venga, 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 venga Ok Ok, 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 ok Corre, 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 corre No sé por dónde viene, no sé por dónde viene Le tengo que dar aquí, le tengo que dar aquí De esto me acuerdo Uh, escóndete Escóndete Oh my god, nada mal, ok Vamos a ver las cámaras A ver, estoy aquí Mirad a los pelotudos, o sea, adiós Cuando se vayan por ahí me muevo Ah, vale, ya se van, ya se van, perfecto ¿Cómo se sale? Oh, oh, por dónde tengo que ir Es que no me acuerdo Oh, 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 están ahí, están ahí, están ahí Ya se van, ya se van, vale, 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 perfecto Y este de aquí, vale, cuando se vayan todos Salgo, vale, ¿salgo? Salgo ¡Ah! ¡Está aquí! Mierda, ¿por dónde voy? Mierda, mierda, mierda Mierda, 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 no sé cómo no me han matado, la verdad O sea, de verdad, no sé, no sé ni dónde estoy yendo ¿Es por aquí? Creo que me he equivocado A ver, me voy a esconder y voy a ver las cámaras A ver, ¿a dónde tengo que ir? Mira cómo viene, ¡ay, mira, ahí estoy yo! ¡Ah, ah! ¡Mira cómo me miran! O sea, saben que estoy ahí, pero siguen ¿Siguen andando? Bueno, son estúpidos ¿Vale? A ver a dónde tengo que ir Es aquí, es justo aquí, vale, tengo que ir Hacia adelante, vale, y a esta puerta Pero no hay ningún botón, ¿o sí? Tengo que, tengo que venir aquí, tiene que haber alguna Forma de pasar, y creo que no he activado todos los Botones verdes, así que tengo que volver ¡Qué bien! ¡Qué ganas! Ok, salgo Voy a ir poco a poco a ver que se me ha olvidado Debo para ver si se me ha olvidado algo Acá, mira, vale, vale, vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, vale, creo que ya está, creo que ya está, creo que ya está! ¡Sí, ya está! Perfecto, ok Ok, 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 ok Mira, cuando active esto de aquí, todos estos Se van a activar y me van a intentar matar ¿Vale? Vamos a activar la insignia Corre, 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 antes de que se activen ¡Ah! Dios mío, eso me fa... ¡Qué rabia! Dios mío, lo habíamos hecho súper bien El único error ha sido que me he enganchado en algún sitio al final No sé en qué, pero no me dejaba pasar, no me dejaba correr ¡Ay, qué rabia! Vale, y ahora que giran y se van Voy a salir yo Corre, 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 corre Vale, ahora no se me puede olvidar este de aquí Vale, y ahora corre, 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 corre Y a la oficina, come on Vale, genial Ok, lo hemos hecho rápido, lo hemos hecho rápido, bien Vale, y ahora le doy aquí, corro Y ahora me pongo aquí en la entrada Vale, y ahora corro, corro, y ahora corro, y ahora corro Y ahora ya estoy, ya estoy ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! Ya he ganado, os quiero fuera, ¿sabes? ¿Cómo hago esto? ¿Me van a matar? ¿Me voy a alejar, por si acaso? Porque siento que vino uno por detrás ¡No! ¡Que este me persigue todavía! ¡Que no debería perseguirme! ¡Ya ha acabado! Te lo juro que deberían volver, eh Esto no es normal ¡Oh my god, oh my god! Yo escapo Oye, de verdad, vuelve, pelotudo, de verdad Todos tus amiguitos han quedado... No sé, ¿te crees especial o algo? ¡No lo eres! Es que mira cómo me persigue el pelotudo ¡Qué pelotudo es! ¡Ay, Dios mío! Me va a matar, ¿verdad? Si me acerco mucho Para, 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 para Vale, corro en 3, 2, 1 ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, bien! Nos hemos conseguido pasar ¿Te imaginas que ahora me mata el Music Man este? Me reiría ¡Ya está! ¡Bien! ¡Vete un poco al hortos! ¡Vete un poco al horto! ¡Bien! Y el que estaba aquí, ¿a dónde se ha ido? Bueno, yo paso como si nada Ok, seguimos El ascensor se ha reiniciado Vale, o sea, no puedo subir por aquí Pero sí puedo ir a Parts and Service, ¿no? Ahora vamos a encontrarnos con Vanessa Hablando con Fred Mírala No puede, parece que no hay registro de él Sospechoso, Gregory ¿No serás un robo? Eso es lo que dicen muchas personas Podré ir a buscarle Se llama Gregory ¿Sabes cómo lo sé? Su Fastwatch no paraba de repetirlo Vanessa como que odia a Freddy, ¿no? O sea, ¿le puedes dejar, por favor? Tranquilo Tengo que encontrar a ese crío Le habla como si estuviese matando ahí Solo está durmiendo Tipo, duerme, Freddy Aprovecha Mira, estás ahí tumbadito Vale, genial Hola, Freddy Yo te saco Usa la consola para sacarme de ahí ¿Usa la consola de qué? ¿Esto? Vale, Freddy, vamos a sacarte Esto es como de memoria No soy el mejor Pero bueno Voy a intentar no cagarla ¿Qué te han hecho? Sí, no estás al 100% No Ah Sí, parece complicado Y lo es Bueno, tampoco No, no es complicado Vale, dice que Se recomienda No hacer errores En esta parte Seguramente Voy a hacer errores Pero bueno Vale Venga Oh, fucker ahí Vale ¡Ay! Vale Ahora, ahora De verdad, espera Soy tonto ¿Y no he visto bien El primer color? ¿O ha sido un error del juego? Oh, fucker ahí Ah, Freddy? Vale Eh, Freddy, como me vuelvas a hacer esto Te lo juro Que no te vuelvo a poner la cabeza ¿Quieres que te deje así? Porque yo por mí, bien Usar la máquina Vale, ahora Venga Tum Vale Tum 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 Que he hecho mal antes O sea, soy como tonto No me gustan estas cosas De verdad Solo hice bien en Poppy Playtime Aquí ya no ¡Ay! Tum 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 Ah, que fácil Pensaba que iba a ser mucho más complicado Nah, nah Ok, bien Freddy está listo Sí Listo para que le arranque yo la cabeza Vámonos del cilindro este del culo Terminar mejora Bien Son las tres y media de la mañana ya Vale, ahora tenemos que ir Al cuarto donde está Chica A por un pase Para poder ir Y aquí podemos elegir Entre Faser Blast Que es como un juego de lásers O Monty Golf Que es como un sitio de golf Super guay Yo creo que voy a ir al de golf Porque nunca lo he hecho al de golf En verdad Así que bueno Primero vamos a por el pase Vamos Uy, te voy a recargar Freddy ¿Quién está llorando? A ver, Roxy ¿Por qué lloras? ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? ¿Por favor? No eres tan importante Pero te queremos Te queremos fuera del juego Ahora tengo que ir a la habitación de chica Se supone Ok Como no me deje entrar Con Freddy Yo no sé cómo voy a entrar Espero que me deje entrar con Freddy ¿Cómo voy a entrar? Ah, vale Creo que ya sé ¿En serio tengo que hacer eso? Oh, por favor Vale Vamos a ir con Freddy Bueno, vamos otra vez Como en el inicio Y ahora nos tenemos que Quedar En la habitación de chica Ya no sé ni dónde O sea, no sé ni dónde Está el pase este Que tengo que buscar Pero bueno Me han dicho que está En la habitación de chica Así que yo voy a buscar ¡Ay, no! Aquí también me está persiguiendo El Music Man este Dios mío Que se busque una vida El pelotudo O sea Vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, vale, vale ¿Cómo, cómo voy? ¡Uf! ¡Míralo! ¿De verdad Es un pelotudo ese? Bueno, a ver ¡Uf! Mensaje secreto Informe sobre chica A ver Informe de comportamiento errante Chica siempre ha tenido Un chip de personalidad Con unos gustos un poco estrafalarios Pero el nuevo sirope pringoso Con sabor a pizza de Monty Mystery Mix Tiene efectos adversos En su programación Ha atacado a sus jefes A los empleados Y a los staff bots A causa de esto ¿What? Se recomienda retirar El Monty Mystery Mix Antes de que nos lleven Llevan las denuncias Eh, yo creo que ya Os llueven las denuncias ¿No? Oh Ok ¿Estás por aquí? ¿Dónde está La cosa esa? Oh, ¿es esto? Bien Bien hecho Ok, ya tengo el pase de fiesta Perfecto Y ahora Dale pases de fiesta A los staff bots Para desbloquear zonas De la pizza plugs Ok Gracias ¿3,55 ya? No Ay, que pelotudo Se lo han hecho justo Cuando he salido Para que no me pueda meter En la estación Serán pelotudos Oh, oh Me va a matar ¿Dónde está? No sé ni dónde está Vale Vamos a Oh, ¿dónde está? No sé dónde está Pero bueno Yo me voy a meter aquí Se supone que Si te metes aquí Ya está bien, ¿no? Ok Solo podemos usar El pase este de fiesta Una vez Veamos si por aquí es más rápido Ya no me acuerdo Que viene por aquí O sea, ¿vamos a Monty Golf O a Faser Blast? Es verdad que Faser Blast Está muchísimo más cerca Pero no, yo creo que mejor Monty Golf No, ¿dónde? ¿Quién? Ay, Dios mío, Dios mío No lo había visto Lo siento No, 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 no Roxy, por favor Ay, estoy más muerto que muerto Estoy más muerto que muerto Ya lo sabía Qué bien que he guardado Qué bien que he guardado Espera No puedo ir por esta parte con Freddy Voy a llamar a Freddy A ver, Freddy Freddy ¡Oh, Dios mío! Freddy Los animatrónicos de aquí Se teletransportan, ¿eh? Ay, Roxy, mírate Mírate ¿Por dónde vas? Que te chocas conmigo Es una maleducada, ¿eh? Vale, aquí ya me puedo bajar, ¿no? Sin que me maten Gracias Sí, vamos a entrar por aquí Investigamos ¡Uf! Un regalo Vamos a ver si es algo importante O algo completamente insignificante Figura de Glam Monty Algo completamente insignificante Ok, seguimos Usar el pase Venga, venga, sí Lo uso aquí Ya está Ya no podemos ir al fase plasta Se ha usado un pase de fiesta Ok Creo que sé a dónde tengo que ir La musiquita es lo mejor del juego, ¿eh? ¡Abrite puerta! Me hacen caso hasta las puertas Tengo que ir Aquí no hay nada importante Mensajes Dinero Eh, digo Mensajes Creo que La oficina de seguridad Que es la que tengo que encontrar Está por aquí abajo Ok, no me pueden pillar Los robots estos Si me pillan Estoy más muerto ¡Ay, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Wow! He tenido, o sea He tenido una suerte ahí Oye, ¿te puedes callar? ¿Quién está eructando por ahí? ¿Eres tú? Mira cómo eructan Los malditos cocodrilos del orto ¡Wow! Y este súper escenario Hay que admitir Que los gráficos De este juego O sea Toda esta zona Está súper, súper bien hecho O sea, si esto existiese en la vida real Yo vendría a jugar golf aquí ¿Sabes? Estaría increíble Ah, vale, es esa puerta Creo que es esa puerta Vale, vale, vale Bien, voy a coger el mensaje Prohibido usar flash Bueno, pues yo voy a usar flash Gracias Vale La oficina de seguridad está cerca Vale Vale, esta es la oficina, creo, ¿no? ¡No! Que quería investigar antes Fuck Tras el laberinto Espera, espera, espera ¿Qué? Quiero leer este mensaje Dejadme, por favor Tras el laberinto Sigo sin saber Qué es lo que hace esos ruidos En el sistema de ventilación Es la quinta vez Que lo inspecciono esta semana Pues sí El Music Man Mini, tal vez Si pudiese llegar a este estúpido conducto Que hay detrás de la sala Donde está el laberinto de ejercicios Podría alcanzar las pasarelas Que hay encima de Gator Golf Y echar un vistazo A lo mejor algún trabajador De Maser Size Sabe cómo hacerlo Ok ¿Puedo coger esto? Ah, esto es lo de Bowl, ¿no? O algo así Ah, Maser Size Ok Gracias Ahora puedo entrar a Maser Size Eh... ¿Cómo? Ah, tengo que coger el pase Ya decía Yo no me... O sea, he entrado y no puedo salir ¿Cómo se supone que salgo? O... 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 Esto no es buena señal, ¿verdad? Bueno, que esté sonando una alarma Obviamente no es buena señal, Iker No sé No Algo... Algo me falta Seguro O sea, seguro, seguro Mil por ciento Ya, ya he visto todo Esto Aquí hay un montón Un montón Un montón de pruebas y secretos Que bueno Los podéis buscar en vídeos de teorías Yo no Si no Os voy a aburrir Me encanta que soy literalmente Un obsesionado Fuck Eso me pasa por hablar Que me maten, sí Que quiero empezar Mátame Eso me pasa Por hablar sobre la historia del juego Bien Es mejor empezar así Sin estrés Vengo por aquí De verdad Los robots estos son unos pelotudos Eh, coge, 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 coge Corre Oh, mejora la batería de la linterna Bien Ok Voy a guardar Voy a guardar ahora cada vez que haga cualquier cosa Ok Eh, ¿tengo que venir por aquí o no? Es que ya no sé ni qué tengo que hacer Ah, o sea, podría haber salido por el otro sitio Ok Ahora A ver, misiones Creo que tengo que ir al Maser Site Sí, investiga el conducto de ventilación en el Maser Site Esta es la parte más difícil del juego O eso es lo que dicen Tal vez hasta tengo que buscar ayuda en internet Porque no tengo ni idea de cómo se hace Pero bueno Oh, oh, sí ¿Cómo estar con Freddy aquí? No tenía ni idea O sea, esto lo hace mil veces más fácil Vámonos, Freddy Venga, sí Vámonos con nuestro amiguito el robot Son las 4 de la mañana No eran las 4 de la mañana Hace literalmente dos segundos Vale, vámonos Ok Vamos a Maser Site Abrite, sésamo Bueno Aún así, ¿vale? Funcionan mis poderes O sea, si abre la de atrás Bueno, es lo mismo Ay, de verdad Ya me están juzgando Me encanta que este sitio es enorme O sea, está tan bien hecho este juego Soy un padre orgulloso de Five Nights at Freddy's Viendo todo lo que ha cambiado Ah, mira, está ahí arriba Ay, no No, Freddy 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 Freddy, por favor Freddy 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 Freddy, te estoy llamando Freddy, te escucho pero no sé dónde estás Ay Ahí viene, qué susto Sí Has tardado en venir Ahora ya no te necesito Es que de verdad No, Freddy No, Freddy Ven aquí Ven aquí Necesito hablar contigo pero seriamente O sea Mírame Mírame a los ojos Ahora Es importante que cuando yo te llame Vengas rápido ¿Vale? Que si no me van a matar ¿Vale? Mírame Que me mides a los ojos, te he dicho Seguimos, ¿vale? Es que es importante que la relación humano-robot sea bonita y sea saludable ¿Dónde está el Maser Size? Ahí al fondo Usar Venga, ya hemos usado el pase Ahora vete Oye, ¿a dónde se van? Ah, mira, iba destrozando todo por ahí ¿A dónde se van estos? Bueno, yo mejor no hago el tonto y me meto ya Qué guay, es todo este sitio, es enorme No hay ningún regalo ni nada ¿Puedo seguir? Ok Es que para muchos de los finales hay que... Ay, no, es esto Es esto Los botones Vale, nunca en mi vida he entendido cómo se hace este Voy a hacer trampas, lo siento Pero voy a tener que hacer trampas porque esta parte es difícil A ver Pues no voy a... Literalmente voy a estar como media hora con el maldito código y no me apetece Vale, esto es lo que tengo que abrir Hay un conducto de ventilación por este laberinto Y tenemos que mover las paredes para que se abra la ruta a ese conducto de ventilación O sea, es que tardaría 40 años Y he visto a muchísima gente haciéndolo, pero yo... Y se tardaban como 40 años, así que por ahorraroslo, ¿vale? Se supone que tengo que presionar el botón 4 de aquí 4 veces Vamos a intentar Si no... Bueno, la he cagado Ok Uno Oh ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Tengo que ir ahora mismo a la guardería? Esto es una broma, ¿no? Encuentra la llave de control del Messersize en el teatro de la guardería Tengo que ir hasta la guardería Pero si eso está a 40.000 kilómetros de aquí ¿En serio me van a hacer esto? Bueno, pues vamos a un bonito viaje hasta la guardería Dios mío, esto sí que va a costar Yo lo que no entiendo de este juego es como... Si quiero estar en el laberinto y quiero usarlo ¿Por qué me pones la llave del laberinto en el sitio más lejano? O sea que cualquier persona que quiera mover el laberinto Tiene que ir hasta la guardería ¿A por la maldita llave? Mala organización Bueno, quita Robot del culo Esos robots están más ciegos que yo, ¿eh? Y mira que es difícil y lo digo en todos los vídeos Pero... Mira, me matan ahora y te lo juro por mi vida Estáis vosotros más muertos Mira, no Quédate ahí, ¿vale? Sí, y ahora me van a matar Ya te digo yo Ábrete sésamo ¿Ves? Ahora se ha funcionado Es que en verdad siempre funciona, ¿sabes? Pero es que yo no elijo el laberinto Bueno, en verdad sí, que era una broma antes Vale, mira, ya aquí me dicen Superstar, Daycare, Pickup Ahí, sí Cállate Vamos a recargar a Freddy Por si acaso, ¿no? Siempre hay que ir con cuidado Y lo vamos a necesitar Créeme Ya he pasado Voy a coger todos los regalos y cosas escondidas que haya por estas habitaciones ¿No hay nada? Sí hay, pero tengo que contarlos Ahora que pasen Gracias Oye, no estoy encontrando nada Aquí, bien Uno Y bebé de peluche Ay, no La traducción Qué mal La ponen bebé de peluche Es peluche de baby Bueno, sí, baby es bebé Pero es un nombre No se refiere a bebé Bueno, entramos al teatro Fazbear Es donde hay que ir Oh My God Sí, mira Tú no me matas aquí Ni Me matan y le mato yo Me matan y le mato yo Y encima se queda aquí Vete de aquí Pelotudo Oye, Freddy Cuando quieras vienes, eh Amigo mío Tú Tómate tu tiempo Freddy piensa que está de vacaciones Oh my God Oh my God Oh my God Bien Qué susto Mira todo este teatro O sea ¿Te imaginas estar aquí? Y como poder sentarte en como todos estos Mira, voy a destrozar todo Sí, lo siento Voy pasando Destrozo todo Me importa un culo Uh, un regalo Me regalan cosas por destrozar Me encanta Vale Helado de chica Eso Wow Eso suena mal Vamos por aquí ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! No sabía que Monty estaba por ahí Venimos por aquí Donde me ha matado Monty Vale Y esta parte Esta parte sin Freddy Sería imposible Tal vez no Pero bueno Yo no la voy a hacer Más mensajes Oye Y el botes te sigue diciendo sus bromitas La respuesta Uh Leamos la respuesta Instrucciones del Masersize Mueve el verde oscuro a la esquina A partir de ahí Deberías poder ingeniártelas Vamos a abrir esto Y... Ah, bueno No, espera Voy a llamar a Freddy Antes que nada ¡Oh, Dios! Todos hemos visto eso, ¿no? Y mira Nos mira con carita de inocente No Haces brujerías Que te sabes teletransportar Bueno, voy a abrir esto Y me voy a montar en ti ¿Vale, Freddy? Porque todos van a ir a por mí Ya son las cuatro y media De la mañana Vale Vamos a salir con Freddy Estamos haciendo un poco de trampa Pero bueno No, trampa no Ay, mira cómo se activan Pero no me pueden ver Y ahora vamos a volver a Masersize Voy a pasar por todos estos robots del culo Que no quiero morir Señor, te podéis quitar Encima Vale Ahora sí me bajo Y ya está Oh, oh, oh Ahí he visto algo Ahí he visto algo Ahí he visto algo Sí, he visto algo Un mensaje En este juego los mensajes son importantes A ver La pizza que hemos pedido tiene un aspecto raro Algunos trozos son de distintos tamaños O no encajan O en los trozos incluso parecía de otra pizza ¿En qué habréis reciclado una pizza de la basura? Ah, es que habéis reciclado una pizza de la basura No pienso volver jamás A menos que me ofrezca un descuento importante Madre enfadada Me queda como lo llaman Madre enfadada En fin Vale, bueno Ya estamos otra vez en Masersize Y ahora sí Vamos a hacerlo en laberinto Vale, ahora sí Probemos Si el código que me dice aquí Funciona Un Dos Tres Cuatro Ok Vale, ahora Levanto la cosa esta Ok Ahora Uno Dos Y usar otra vez la cosa esta Vale Ahí vemos como están cambiando las cosas No entiendo nada Pero bueno Vale, ahora este dos veces Creo Uno Dos Otra vez la cosa roja La palanquita Ahora este una vez Ahí vemos como están cambiando las cosas No entiendo nada Usamos la palanca roja Y ahora otra vez este Y se supone que ahora está accesible Vamos a probar No sé ni a dónde tengo que ir O sea, creo que es por aquí Tiene que ser por aquí cerca Oh, oh Creo que no lo he abierto O sea, voy a matar a alguien ¡Oh! ¡Sí lo he abierto! Esto Soy un tramposo Lo siento Pero es que se lo iba a tardar 40 años Y paso Paso de aburriros Ya hemos encontrado el conducto de ventilación Ahora vámonos Misión actualizada Amante de la adrenalina ¿Cómo amante de la adrenalina? ¿Derrota a Monty? ¿Qué tal hay las garras? ¿Eso es ahora? Ostras Ok Esto nunca en mi vida lo he hecho Nunca Esto es nuevo para mí Lo bueno es que he visto a mucha gente jugándolo Entonces Más o menos sé qué hacer Ok Usamos esto Imaginaros que os podéis subir en uno de estos Y ir por el caminito este Como si fuese una mini montaña rusa Que guay, en verdad Ok Vamos a usar esto Vamos a usar el cañón Vale Con mi mala puntería vamos mal, eh Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo saltar? Voy a intentar saltar en uno de estos ¡Epa! ¡No! Oh Ok ¿Crees que me das miedo? Eres un robo Ah, bueno, vale Sí Entonces sí me das miedo Que era broma Que sí me das miedo, ¿vale? Ay, de verdad Se crea ahí el macho Rock'n'roll Es que me lo sé en memoria Que sí Oh, Dios mío Oh, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vamos a correr Vamos a correr ¿Cómo se supone que tengo que escapar de este pelotudo Si está justo detrás? Oh, my God Vale, está ahí Ok Vamos a usar esto Y le tenemos que dar ahí Vale, no Hasta que suene Tiene que sonar Oh Ah, vale Ahí ha sonado Vale Ok 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 ¿Dónde está Monty? Ay, Dios mío 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 No, por favor Monty, por favor ¿Veis? Ya está en el rojo Y tenemos que intentar que llegue al verde Oh, my God Está justo detrás Lo escucho Oh, my God Oh, my God Oh, my God Vale, vale, vale ¿Cómo se supone que puedo usar uno de estos sin que me mate? Vale, dale No, sí, dale, dale Ok Venga, uno Esperamos a que suene No ha sonado Ay, Dios mío El pelotudo este, de verdad No, o sea No sé cómo se supone que lo tengo que hacer si está saltando por ahí Se cree canguro Creo que se ha olvidado que es un cocodrilo ¿Sabes? Venga Dale, ok Hasta escuchar un sonidito Vale, ahora Un montón Todos, 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 todos Dale, dale No, se ha, no Se ha estropeado Aquí también se estropean Yo no sabía que se podían estropear Entonces es mil veces más difícil, ¿no? Ok, vamos, vamos, vamos Aquí, vamos, aquí Vamos Dale, ok Una Escuchar No Más abajo Vale A todos Ya casi, ya casi, gente Vale Vale, 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 vale Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí ¡Oh, Dios mío! Ha caído justo detrás, Dios mío Ha temblado todo Monty ¿Dónde estás? Te he perdido y eso no me gusta No me gusta saber dónde estás, por favor ¿Has aparecido? Bueno, prefiero no verte Así que ¡Oh, Dios! Es que de verdad Está saltando ahí como si fuese un superhéroe No sé quién se cree Creo que se ha olvidado Que es un animatrónico Que se supone que tiene que divertir a la gente Y solo eso ¡Oh, Dios mío! ¡Que viene por ahí! ¡Otro lado! ¡Que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Escucho, te escucho Te escucho, pero no te quiero escuchar Así que si te puedes callar ¡Oh, mira, está ahí! Vale, bien ¡Ah! ¡Oh, he visto cómo saltaba! He visto cómo saltaba Y lo he visto en mi cara ya casi Iba a caer literalmente en mí ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace? Es como tonto Vale, pues voy a aprovechar ¡Bien! 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 Ok, ¿ahora qué? Las garras de Monty Vacía el cubo de agua ¿Dónde está Monty? Le tengo que dar al botón ¡Le tengo que dar al botón! ¡Le tengo que dar al botón! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Ya? ¡No! Soy tonto Bueno Se supone que ahí se rompía Y mataba a Monty Por eso ahora está aquí todo destrozado Pero sin querer he saltado La animación Pensaba que le estaba apretando al botón Pero no, he saltado la animación Pero mira cómo se ha quedado ¡Mira cómo se ha quedado! Ahora le cogemos las garras Ya tenemos las garras de Monty Son las 4 y 40 de la mañana Sí, muy normal Y ahora vamos por aquí Al conducto de ventilación Vale, ¿y ahora dónde estoy cayendo? ¡Ay! Este es el... No sabía que era aquí ¿Ves que antes he dicho que esto es sospechoso? Pues mira, ya sabemos de dónde Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Esta parte En la siguiente parte vamos a Finalizar el juego Vamos a encontrar algún final Por fin ya Y después haré un vídeo en el que hagamos Todos los finales Todos los secretos Todo Así que bueno Os veo en la parte 3 Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Estos son todos mis otros canales Mis otras redes sociales Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye 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 Gracias por ver el video.